Bueno, estamos de regreso. Hace mucho la presencia aquí en el estudio de Gilberto Sánchez. Él es el gerente regional de Metro Carrier Pacífico. También Ariel Ramírez, jefe de venta del museo de Metro Carrier. Porque nos traen una invitación súper interesante que es que la próxima semana, el miércoles, tendremos el Tour Megatech 4.0. Que es un evento importantísimo en materia de tecnología digital. Quizá el más importante del año aquí en Sonora, ¿no? Y bueno, en toda la región. De ese tamaño viene porque vamos a tener a los principales proveedores de herramientas, de servicios, de todo lo que se refiere a tecnología digital y comunicaciones. Y por eso los invitamos para que nos expliquen. Órale. Y bueno, Gilberto, buenos días. Bienvenido, Ariel. Gracias. Buenos días. Buenos días, Elario. A ver, platicamos un poquito, como lo hemos comentado, sobre todo interesante, Metro Carrier, que es, pues, uno de los, de las áreas, de las empresas de este megacable. Que, pues, es muy importante porque es un soporte empresarial de primer nivel. Gracias y gracias por el espacio. Muy buenos días a todos y gracias por permitirnos explicar un poquito de lo que traemos para la próxima semana. Metro Carrier es la división de megacable que comercializa todos los productos de telecomunicaciones. Muy especializados en la parte de fibra. Tenemos en el mercado más de 18 años. Tenemos más de 78 mil kilómetros de fibra disponibles a través de todo el territorio nacional. Y luego estamos tirando el cable, ¿no? Así es submarino. ¿Hacia el submarino? Hacia la baja. Así es. Ahora se va a California Sur. Tenemos tres salidas hacia Estados Unidos. Bueno, ¿cuántas de tres salidas nada más? Es que es una salida, o sea, es la interconexión que tenemos a través con las principales bases de datos. Pero fibra en fibra óptica, ¿no? Todo es con fibra, todo es con fibra. O sea, que es una barbaridad que se puede mandar ahí, ¿no? Sí, así es. Y bueno, entre los productos que te puedo mencionar, porque son muchos las soluciones que hemos implementado, nos especializamos mucho en la parte de conectividad, enlaces dedicados, troncales digitales, troncales IPs, VPNs, herramientas de colaboración, lo último que está la parte de seguridad lógica y física. ¿Sí? Y no te digo, esto hablando de, digamos, todo el servicio que se puede hacer de Internet para empresas. Todo lo que se puede, nosotros vamos mucho a la parte de mediana, pero bueno, siempre hay empresas en las que se puede adaptar. De todos, de todos. Así es, vemos mucho la parte de empresas, vemos los corporativos. Claro. Hay un sector que le llamamos nosotros de hospitalidad, donde abarcamos todo lo que son hospitales, hoteles, negocios verticales. Las famosas torres, ¿no? Así es. Las famosas torres, por ejemplo, como la que es el Hermosillo. Sector gobierno, hemos participado mucho en licitaciones con el gobierno. Y esto gracias a la capacidad que tiene Metro Cario, ¿no? Así es. Que podemos manejar bandas de todo tipo. Y bandas de proyectos como medidores inteligentes, como software de análisis de... Hay un software muy especial, por ejemplo, que te analiza cuánta gente va entrando, cuánta gente va saliendo, qué es lo que están comprando, o sea, hay una cantidad de soluciones que ahorita ya están saliendo en el mercado que nosotros podemos adaptar a la tecnología. O sea, no nomás la parte física, pues, o la parte de conectarse, sino los software que hacen funcionar todo eso. Así es, así es, es correcto. Bueno, ¿y a qué vamos con esto de que Metro Cario se está poniendo las pilas y se está echando la casa por la ventana? Con un evento que es un evento nacional que antes se hacía solamente en Guadalajara, pero ahora se va a hacer en varias ciudades. Es correcto. Por primera vez tenemos, nos estamos trayendo un evento que nosotros llamamos uno de los mangos, los más grandes que tenemos a nivel nacional, donde nuestros socios comerciales de las principales marcas y líderes del mercado vienen con nosotros y montamos una expo especial, donde, aparte de tener ellos las conferencias que dan, tienen su stand particular para que tú llegues con esos expertos y puedas hacer consultas directamente, ya sea de una solución, de alguna problemática o alguna dirección que tú quieras llevar hacia tu negocio. Claro, ¿no? Órale. Y bueno, ¿y qué va a suceder? Pues que uno de los eventos estos, aquí dentro del Tour Megatec, o se llama Tour, ¿verdad? Así es, así es. Y en recorriendo el país, solamente en cinco, ¿eh? Solamente en cinco. Y en Hermosillo fue uno de las ciudades seleccionadas. ¿Va a haber el Tour Megatec 4.0? Ahora sí, mi estimado, ¿y cuándo? Bueno, ¿cuándo lo tenemos? Lo tenemos el próximo 10 de octubre en Los Lagos, Salón Victoria. Ahí los esperamos, ahí los esperamos a todas las empresas de Sonora, están cordialmente invitados. Previamente, pues, les pedimos que se registren para poder apartar su lugar, porque la verdad, ahorita, ya está casi lleno el evento. Ojo, eh, apúrele, porque si no, ya saben. Así es. Entonces, va a ser un evento de lujo, eh, versión 4.0. Ya tiene cuatro años, eh, o la Metrocarril realizando el evento, o sea, ya tenemos experiencia en este tipo de eventos, y por primera vez aquí en Hermosillo. Y, obviamente, con la tecnología actualizada hasta el miércoles, lo que está saliendo ahorita. Así es, tecnología de punta. Es más, se van a sorprender, van a haber nuevas soluciones, y creo yo que va a ser una oportunidad para las empresas para ser más productivas, para optimizar recursos, para mejorar la calidad de sus servicios, que es muy importante. Esas son las empresas que vamos a tener en stand, los que estamos viendo ahorita en pantalla en este momento. Así es, nos va a acompañar Fortinet, Cisco, Huawei, Avaya, AWS, que es Amazon Web Services, y Triomtec. Órale, todos ellos son, este, líderes en su área, en su especialidad, y van a estar ahí con sus stands. Si usted quiere preguntar, lo que usted guste, más las conferencias. Y, entonces, ¿qué se necesita para participar, para inscribirse? Ayer le preguntaba, ¿cuánto iba a costar la noche? Es totalmente gratuito, la entrada no tiene costo. Solamente les pedimos que se registren a través de una liga que vamos a poner en unos momentos, o bien a un correo para que nos manden todos sus datos y podamos registrarlo. Como es un evento de tal magnitud, pues tenemos que llevar un control, ¿no?, de la gente que entra y la gente que... Ahí está, para registrarse, entra en la liga y se abre esa ventana, deja sus datos y ya queda registrado. Así es, correcto. O bien, si tiene alguna duda, aquí puede hacer un registro local o información local a través de erica.barrientos.com.mx. Ahí está también en pantalla para que, este, ahí puede ser a nivel local, ¿no? Es correcto y le pedimos también a la gente que va a asistir, mucha puntualidad, porque el evento se va a llenar y la verdad es que esperamos que nos alcance el tiempo para registrarlos a todos. Claro. Y número dos, a las diez es el registro, ¿no? A las diez es empieza el registro. A las diez es pronto el registro, por favor, les pedimos que lleguen, pues, un poquito antes para que empiece a ser la cola del registro y, pues, usted pueda aprovechar esta oportunidad. ¿Quiénes deben de ir? O sea, ¿quiénes les van a sacar más provecho a este Tour Megatec 4.0? Bueno, nosotros recomendamos que a toda gente que tenga una solución en puerta o bien cualquier empresa que, pues, tenga más de diez empleados, que esté invirtiendo en tecnología, que quiera invertir en innovar día a día, que quiera cambiar, por ejemplo, equipamiento como conmutadores, que quiera invertir en seguridad, que quiera invertir en equipamiento de conectividad, de redes, etc. Es muy amplio toda la gama de soluciones que vamos a tener. Órale, pero es una gran oportunidad para conocer así cualquier duda que tenga en materia tecnológica. No más para darte un dato muy importante, AWS tiene cerca de dos mil soluciones de aplicaciones para negocio. O sea, dos mil soluciones que van de todo tipo. De todo tipo, así es. Órale, entonces, pues, ahí está. Miren nada más, o sea, imagínate. Y tú le dices, hay cosas tan simples, ¿no?, que te pueden decir. Yo estaba en Veracruz, cuando estaba un amigo de nosotros, este Juan Iñú, y me dejó apantallado. Sí, lo conozco. Me dejó apantallado porque llegamos a saludarlo, Megacable, llegamos a saludar. Y obviamente Megacable, pues, tiene todas las... estamos al día. Y en Veracruz, ¿no? En Veracruz. Y luego dice, ya lo saludaba, me dijo, les voy a decir dónde anduvieron en este momento. Y se metió, vas, estuvieron fulano aparte. Ah, caray, le dijimos, ¿cómo supieron? Porque es la única parte donde se compró un CID de Tecate. O sea, con la aplicación que tenía, sabía lo que se estaba vendiendo y dónde estaba vendiendo. Impresionante, ¿no? Digo, esas... estar actualizado en las empresas es increíble. Sobre todo, ahorita lo decías, o lo señalaba, en materia de seguridad. O sea, eso... ¿Cómo vamos a andar? O sea, ¿qué se está ofreciendo en materia de seguridad? Porque la gente dice, híjole, ya no aguanto la inseguridad, o el temor de que me vayan a robar mi negocio, me lo vayan a... O que lo dejo solo y que los empleados se pasan de vivo. O sea, en materia de seguridad hay muchos avances. Claro que sí. Bueno, dividimos lo que es seguridad en la red. Y dividimos lo que es seguridad. Para poder vender, para poder hacer todo tipo de actividad comercial. Así es. Actualmente la información vale mucho, ¿no? Claro. Para las empresas. Y esa información, obviamente, está, pues, día a día expuesta. Y ataques, 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 ¿no? Así es. Hemos visto los bancos, los bancos que... Hace unos meses tuvimos el ataque a los bancos. Recientemente hoy está habiendo otro banco que lo atacaron. Creo que es un plan de Banorte. Creo que le cayeron también, ¿no? Así es. Y bueno, por ejemplo, hay mucho desarrollo para cámaras de vigilancia, donde, lógicamente, tú lo puedes checar desde el teléfono, o bien desde donde quiera que andes, de cualquier computadora. Puedes conectarte a tus cámaras. Puedes estar viendo tu casa. Puedes estar viendo tu negocio. Muchas veces tu celular también se puede convertir en una cámara móvil. Ándale, fíjate. Entonces, hay muchas soluciones, ¿no? Hay muchas soluciones. Por ejemplo, también te puedo dar el ejemplo de los ayuntamientos, lo que están implementando. Se me viene a la mente una aplicación que te dice en qué parte del centro de la ciudad hay estacionamiento. Ah, ¿de ese tamaño? Ah, ¿de ese tamaño? Órale. Pues no, pues va a estar impresionante. Fíjate que los naranjeros del mosquillo, ahora que van a abrir la taquilla, me estaba diciendo el doctor Arturo Oriol Derma, que ya vas a poder llevar tu boleto aquí. Así es. Es correcto. O sea, que lo compras, lo pagas, y llegas a la taquilla, lo pasas, y para adentro. Así es. Fíjate, que ese ejemplo que pones, por ejemplo, el de los cines. Sí. Ándale. Es la aplicación, nosotros la desarrollamos. Ah, ¿a poco? Fue desarrollada por Hola Metrocara. Órale. O sea, que igual, ¿llegas con tu boleto? Cuando llegas con tu boleto, lo pasas para adentro. Y te dice cuántos asientos, escoges qué asiento, lo pasas a través de tu escáner, y listo. Órale, y ahí ya se paga el punto. Así es. También actualmente hemos hecho alianza con una empresa que se llama Kroll, en la cual, hablando de la información, tenerla a la mano, qué tan importante es, ¿no? Kroll ofrece lo que son servicios contables, administrativos, estadísticas, todo a la mano del director o empresario, para checar, quiero ver mi inventario cómo va. Ahorita. Quiero ver mis... ¿Cómo fue la nómina antes de que se habla? Al día, al momento, en la palma de su mano. Órale. Un análisis de su empresa en la palma de su mano, al momento. Sobre todo las empresas que tienen sucursales en otras partes, bueno, de la ciudad, y me imagino que en otras partes del estado, pues lo puede estar revisando. Sí, se conecta y ve en ese momento. Hablar por teléfono, que te pasaran el reporte por escrito y... Algo muy importante, pues estás viendo la venta, cómo va en el momento, cuánto están facturando, los estados de cuenta, etcétera. Cuando haces una oferta del día y quiero ver cómo jaló... Cómo jaló ese... Sí, no, porque de otra manera hasta que te dan el balance en la tarde. Ahora, y lo más importante de esto es que está dentro de la nube. Ya no lo tienes físicamente. Sí, no tienes que almacenar, pues todo eso. Así es, así es. Entonces, te evitas de tener actualizaciones de hardware o software o las licencias que tenemos que estar actualizando constantemente o todos los cambios de hacienda que están habiendo inmediatamente. Eso es otro, la facturación electrónica. Así es, inmediatamente ya está al día, ¿no? Órale. Pues todo eso que están comentando Gilberto y aquí, Ariel, eso lo va a encontrar usted, si usted tiene una empresa, si usted quiere o quiere poner una empresa, para empezar con el pie derecho, lo va a encontrar aquí en el Tour Megatec 4.0, que va a ser en Los Lagos. Y volvemos a repetir otra vez. A ver, ¿en dónde? Entonces, a ver, lo tenemos en Los Lagos el próximo... Día 10 de octubre. Día 10 de octubre. A partir... De las 10 de la mañana. ¿Qué es el registro? El registro. El registro. A las 11 es la bienvenida. A las 11 bienvenida, para que lleguen a tiempo, por favor. Y, este, van a estar... Va a ser muy interesante, muy completo. Va a haber keynotes por parte de las marcas. También va a haber una conferencia. ¿Qué es un keynotes? Keynotes es una plática, es una asesoría por parte de un experto, en el cual, pues, puede haber dudas, preguntas, etcétera, y en ese mismo momento se resuelve. ¿Y qué más tenemos? Va a haber también una conferencia a cargo de... Pues, este conferencista es reconocido a nivel internacional, Jesús Cochegruz. Trae una plática muy, muy interesante. Dice que es hasta divino. Así es. Sí, estrategia. Oye, ¿y para qué va a ser candidato del 2021 que nos vaya diciendo? ¿Y qué más tenemos? Y tenemos también lo que es un networking, ¿no? Además de, pues, un coctel, bebidas, los vamos a atender muy, muy bien. Muy consentidos para esto. Órale. Bueno, pues, ahí está. ¿Y costo? Gratuito. Totalmente sin costo. Forma de registro. Ya sabe, ya le pusimos los registros ahí. Uno es la liga del registro. Lo quiere hacer información local, pues, ya sabe, con erica.barrientos.com.mx. Y, bueno, ya los esperamos el próximo miércoles. Y apúrele porque se va a llenar. Se va a llenar. Y luego van a decir, oye, ¿por qué no me habían avisado? Ya les avisamos. Qué corte. Bueno, pues, muchas gracias Gilberto Sánchez, gerente regional de Metrocarril Pacífico. Ariel Ramírez, jefe de venta de Hermosillo Metrocarril. Y, pues, va a ser todo un éxito seguramente. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Pausa, regresamos. No se vayan. Gracias. Gracias. Gracias.